Ya ha pasado como ano de Cusomos Betis y sentido algo más por ti. ¿En serio, Isabel? A mí también me gustas, pero no sabía cómo decírtelo. Entonces, perfecto, bebé. S.I. Cuatro meses después. Isabel, tengo que decirte algo. Dime, ¿quieres casarte conmigo? Allí, S.I. Genial. Se casan. La boda estuvo genial. Sí, la verdad es Cusí. Oye, ya es tarde, me voy a dormir. Ok, unas noches, chiqui. Las noches, carino. Dos meses después. Amor, te tengo que decir algo. Dime, ¿cu pasa? Estoy embarazada. Ay, ¿cu bien, amor? Nueve meses después. Mira, nuestra hija es preciosa. La más bella. Esto es el final de la historia. Espero que os haya gustado mucho y gracias por todo su apoyo. Un beso. Gracias. Gracias.